mi querida Lina, me da mucho gusto saludarte, ¿Cómo va el proceso? Hola, ¿Qué tal Vicente? Muy buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente en el Centro de Impresiones del Instituto Nacional Electoral en donde continúa este conteo, como bien lo mencionas, de más de dos y medio millones de firmas, seguimos en esta primera etapa en donde se están contabilizando cada una de estas firmas que logramos en tiempo récord, son siete equipos los que se encuentran todavía contabilizando cada una de ellas, más aparte también ya comenzó este proceso de foliación, son siete las, son cuatro, perdón, las máquinas que están foliando ya lo que ya se ha contado hasta el momento, de las setenta y siete cajas entregadas, ya van sesenta cajas totalmente contabilizadas, sin embargo, bueno, hay más todavía ya en las mesas, es decir, ya van sesenta, aproximadamente son siete las cajas que están aquí en estas mesas, en estos siete equipos que están contando desde hace ya, el día de hoy es la novena jornada de este conteo de las firmas, espera que la próxima semana sea cuando finalicen esta primera etapa, también la parte de la foliación, y comience la captura de todos estos datos, entonces van a ser jornadas aún más largas, espera que esto, estamos hablando de que ya más o menos tenemos previsto que sea hasta mediados de noviembre, cuando se concluya toda esta etapa, que que pasa por esta captura, que en realidad nos comentan que va a ser de una jornada de ocho de la mañana, tres de la tarde, y de tres de la tarde hacia las diez de la noche, entonces se viene la próxima semana ya estas jornadas, necesitamos también ahí la gente que que quiera sumarse a vigilar este proceso, pues que se ponga con en contacto conmigo ahí en Twitter, o también con el chico Enrique Camarillo, que ahorita también hay en redes sociales, voy a poner su contacto, que él es el que nos echa el favor, junto con Sergio, junto con otras personas, de estar aquí todos los días, desde ocho de la mañana, tres de la tarde, pero se necesita gente que esté con nosotros aquí, observando este proceso, que bueno, pues ha sido, han tenido la oportunidad de esos compañeros diariamente de ser testigos de esta labor que se realiza aquí, se cuenta también con una parte jurídica que ha estado dando fe de de que se mantengan todas estas, digamos, que se cumpla con todo este proceso, de hecho nos han enseñado, ya les había yo mostrado que está aquí a un lado a la bodega que se encuentra sellada y bajo llave, en donde se encuentran todas estas firmas, miren, aquí está, ahorita en la mañana se esperan a romper este sello que está aquí, y las cajas ya con las firmas, bueno, las firmas contabilizadas ya están ahí adentro, y todo el tiempo está bajo llave resguardadas, entonces, pues así es como se está llevando a cabo este proceso, ya la novena jornada, pero todavía va para largo, Vicente. Pues estamos al pendiente de que se cumpla con el mínimo de firmas requeridas por ley, que sería, pues, la victoria y lo demás sería el pilón, la cereza del pastel, lo que venga después, mi querida Alina Duarte, oye Alina, prepárate, porque si me permites, puede uno llorar en donde se encuentra ahí, perdón por la pregunta. Se puede llorar, bueno, sí, supongo, ¿por qué dicen? Bueno, a ver, suéltelo, mi querida Cecilia, pon atención a esto, mi querida Alina Duarte. A ver. Hay una chica re guapa, el nombre de Yesalina, es una gran periodista, muy atenta y muy fina. A ti, mi querida Alina, hoy te quiero yo decir, que es por tus buenas acciones, Dios te va a te abendecir. Dios te va a te abendecir. Excelente reportera, brillante luz te ilumina, ayuda mucho a su gente, para mí es una heroína, de todas las periodistas, tú ya te estás distinguiendo, siempre hablas con la verdad, nunca nos andas mintiendo. Siempre hablas con la verdad, nunca nos andas mintiendo. Mi querida Alina Duarte, mi querida Alina Duarte. Qué hermoso. Te han compuesto un corrido y vía telefónica se encuentra el señor responsable. Ah, es por Skype. Ah, pues hasta a mí me va a tocar conocer a Nacho Becerril, candanosa desde Tamaulipas. Mi querido Nacho, pues dame tus impresiones y un mensaje para Alina, que te está escuchando en estos momentos, muy emocionada. Alina, pues este, mi reconocimiento a tu gran amor que tienes, te mando un saludo desde aquí de un pueblito llamado, es que pueblo, es una ciudad muy bonita, claro con muchos baches, pero es una ciudad, es una cuna de grandes hombres honestos y trabajadores y vergel de bellas mujeres y te admiro mucho, te respeto, admiro todo el trabajo que realizas en apoyo a los paisanos que se encuentran en Estados Unidos y mayor gusto, me dio saber que apoyaste mucho en la recolección de firmas y eso es de agradecerse. Ay, no hombre, pues muchísimas gracias, estoy muy emocionada, no me lo esperaba, es una gran sorpresa, la verdad es que no lo veía venir, le agradezco muchísimo, estoy la verdad muy muy feliz, muy sorprendida, de verdad, pues al final uno lo hace, no por este tipo de reconocimiento, sin embargo, también aprecio mucho que lo hagan y la verdad me dejan totalmente sin palabras, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Pues, Nacho, yo también. Espero que te guste más adelante los puestos completos, porque está un poquito más alto. Nacho, Nacho, te prometo que le vamos a poner el corrido completo, su canción, su himno, Alina Duarte esta noche en Sin Censura Nocturno, cuando no estemos tan complicados de tiempo, para que ahora sí suelten a moco tendido el llanto, y te quiero agradecer, mi querido Nacho, porque tú eres también el compositor del corrido de Sin Censura y de Vicente Serrano. Vicente, aprovecho también para darle las gracias a mi amiga Ceci Vega, que fue mi cómplice, y pues estoy muy emocionado saber que cuento con grandes amigos allá, con ustedes. Claro que sí, mi querida Alina, algo para despedirte y para cerrar este, que creo yo es un momento dulce, conmovedor, emocionante, de los pocos que tenemos la oportunidad, en ocasiones, en esta ingrata profesión. Pues, en realidad, yo me pondría a bailar aquí en el INE, si no fuera porque las demás no me están escuchando, iba a ser raro, si no ahorita me pondría a bailar aquí mismo. La verdad, muchísimas gracias. No, ni siquiera sé qué decirles, no, no me lo esperaba. Les agradezco muchísimo, y pues al final, sí, esa es la magia, ¿no?, de hacer las cosas correctas, con eso me quedo, saber que la gente se da cuenta que lo hago desinteresadamente, que lo hago de verdad con todo el corazón, con todas las ganas de contribuir a una transformación en este país, y la verdad me dejan totalmente sin palabras. Muchísimas gracias, y al rato nos ponemos a bailar, ¿por qué no?, en la transmisión de Sin Censura Nocturno. Oye, Alina, para que ya tengas que ir escuchando cuando andas enfierrada en tu bicicleta por insurgentes. Le voy a poner unas bocinas, van a ver que sí, y voy a andar con esa canción por el zócalo, van a ver que sí, no. Órale, pues, un abrazo, Alina. Un abrazote a todos.